Pasito para acá, quedando espectacular, le estoy preparando un plato especial a Valerita, un plato de sangre, ya se vive cuidando, entonces tiene que ser un plato light, que ingredientes hacen falta, porque esto tiene que quedar de muerte, aquí está, ah, cebolla, me hace falta, Justo Velázquez, un hombre apasionado por su trabajo y comprometido con su público, con más de 10 años en la pantalla de VozTV, es uno de los fundadores de la revista de Sol a Sol y uno de los presentadores más carismático, se retira de la pantalla matutina, pero lo seguiremos viendo en la edición estelar de NotiVoz. Tiene un estilo bien definido que ha logrado esa empatía con la audiencia, creemos que así como lo ha venido desarrollando y lo logró en el programa de Sol a Sol, también lo va a seguir en el noticiero, un formato bastante diferente, bastante serio, pero creemos que también va a llevar ese entusiasmo y esa gana también de quererse reinventar, cómo ser mejor, qué cosas nuevas dar. Es poseedor de muchas destrezas, se destacó en la revista como actor, productor, bailarín y conductor. Vamos a leerles un cuento y los personajes que a continuación les voy a presentar, nos van a acompañar en esta aventura. El cuento se llama Cuchi Cuchi de Sol a Sol. Alguna vez en un bosque oscuro y misterioso, la noche había caído abruptamente. Augusto es una de las personas que nunca lo vas a ver malhumorada. Él siempre tiene como que ve el lado positivo de la vida. Siempre anda como que, digamos, como animándote, dándote consejos. Obviamente, qué mejor persona para hacerlo que justo, pues, porque, digamos, ya tiene una trayectoria bastante extensiva, digamos, dentro de los medios de comunicación. Como presentador, como profesional, es un excelente profesional. Definitivamente como amigo, como ser humano, es una persona súper íntegra. Las veces que pude compartir con él, no solo obtuve consejos de la parte profesional, sino también consejos personales. Justo vio crecer mi embarazo, estuvo al lado de mi embarazo todas las mañanas, estaba ahí conmigo. Recuerdo que yo siempre anhelé, pues, estar en alguno de los programas de VozTV. Y siempre veía justo bastante serio, pero ya al conocerlo y al trabajar con él, te das cuenta de que es una persona muy jovial, es una persona con la que siempre puedes conversar de todo y también que es una persona que en todo momento te está dando un consejo sano. Aunque poco le gusta bailar, sus compañeros de la revista que han compartido con él recuerdan algunos momentos divertidos. Cuando se pone a bailar, vos sabes que, a pesar de que él dice que no baila, pero ¿qué va a hacer? Él baila, pues. Lo que pasa es que le da como pena. Y no, y tranquilo, él siempre está ahí dispuesto cuando le decimos justo, mira, vamos aquí, vas a hacer esto. Y entonces, aunque entró un ratito y después se va, pero lo hace, pues, al final. Cuando baila, cuando baila justo es cosa seria. Bueno, indudablemente cuando justo baila. Eso es risible para todos. Nosotros a veces estamos detrás de cámara y justo de pronto está bailando. O, de pronto está hablando, pues, palabra en inglés. Pues, a veces con una pronunciación bastante extraña, pero eso es lo más, creo que lo más gracioso. ¿Qué extrañaremos de Justo Velázquez? Los televidentes van a extrañar a un hombre súper profesional, conocedor de muchos temas. Justo es una persona muy culta. Es un hombre que sabe de una gran variedad de temas de la coyuntura nacional e internacional. Entonces, eso hacía o hace de la revista, digamos, esa parte como mantiene un balance entre la información, el entretenimiento y el tema de la educación. Su alegría, porque a pesar de que él es algo serio, de repente él se dispara. O cuando a veces dice una locura de que, mira, es que el Barça, es que Ronaldinho esté en el Barça. Cuando dice locura, pues. Vox TV quiere mucho a Justo. Y por eso una de las cosas que, cuando él mencionaba que quería consolidarse más bien como un presentador de noticias, cedimos, analizamos, porque el trabajo que ha venido haciendo en noticias ha sido extraordinario, muy bien. Y le deseamos lo mejor. ¿Qué te puedo decir, Justo? Estás entrando a una etapa nueva, en una consolidación en la parte televisiva, específicamente en el área de noticieros. Te deseo todo el éxito del mundo. Sé que ya sos una persona de éxito, pero te deseo más éxito en esta nueva etapa. Yo le deseo lo mejor en sus nuevos aspectos de su vida. Lo vamos a extrañar en la revista, sus consejos, su personalidad. Y le deseamos lo mejor, que le vaya bien en sus nuevos proyectos y que siempre vamos a estar aquí apoyándolo. Todo el equipo de producción siempre lo apoyamos. En todo, pues. Y ahí estamos. ¿Lo vamos a extrañar? Lo vamos a extrañar. Vamos a extrañar esas locuras, esos bailes. De todo corazón, que el Señor bendiga cada una de tus decisiones, de tus caminos, de tus proyectos. No te voy a ver más en los pasillos de Sol a Sol, en los pasillos de Vos TV también, posiblemente en eventos especiales. Pero sí quiero que sepas que en Rivas, que en Vos TV, tenés mi número. Hay una persona que tiene un gran respeto y admiración por vos. Justito, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, que durmas bastante, que disfrutes a tus hijos y a tu esposa Diana. Que Dios te bendiga y te guarde siempre, Justo Velázquez. Gracias por dedicarnos más de 10 años de tu vida transmitiéndonos optimismo y alegría. Deseamos que todos los proyectos que emprendas cosechen muchos éxitos. En la revista de Sol a Sol tendrás un lugar especial. Esta siempre será tu casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.